Muy buenas y bienvenidos. Voy a hacer un vídeo así un poco cortico para explicar un poco el tema del concurso porque, bueno, no quiero que nadie pierda la oportunidad por no cumplir o por dejar de hacer algo o lo que sea. Entonces, en este vídeo no, en el anterior, el del reto, el del challenge, explico que el reto por conseguir mil suscriptores será pues o cortarme el pelo o cortarme la barba. ¿Vale? Eso es una cosa. Y entonces, lo que es el concurso que hago a más a más es porque el día 15 de marzo hago un año que abrí el canal. Entonces, como apoyo a los seguidores y, bueno, pues porque me apetece hacer algo un poco diferente, pues hago el sorteo. Entonces, que quede bien claro, para hacer el sorteo todo el mundo va a participar si cumple dos requisitos, ¿vale? El primero es estar suscrito y el segundo es, en la publicación del challenge, escribir algo, lo que sea. Me llamo Pepito, me enganito, soy tal, vengo porque Keichi me ha dicho que venga, porque me apetece, lo que sea. Escribir lo que sea. Si queréis escribir algo, sobre todo, pues si se cumple el challenge, si elegís cortar el pelo o barba. Yo creo que ha quedado más que claro ya que Keichi me quiere cortar el pelo. Y luego, sobre todo, en principio, el premio iba a ser un poco así a lo que dijera la mayoría. Pero creo que va a gustar más si es un poco más personalizado en el caso de, bueno, pues elegir las pegatinas. Está claro que nadie la ha interesado, aunque serían 100 personas con pegatinas, ¿eh? Pero, bueno, está claro que la mayoría o tira por lo que es el kit de iniciación, que comprende, pues, con unas tijeras, una regadera y un bonsai. Está la gente que va por el kit, sobre todo gente que está empezando y luego hay una gran mayoría que está interesada en herramientas. En principio yo dije una apogadora, pero me parece bien que si alguien quiere unas tenazas de jean, pues que si sale ganador o ganadora, pues que elija las tenazas. Pues que prefiere una apogadora cóncava porque es la herramienta que le falta o la tiene estropeada, pues adelante en la apogadora cóncava. Si es una apogadora recta para... Podéis elegir. Ya marcaré un poco el rango del precio. Había pensado entre 20 y 30 euros, que yo creo que ya, pues, hay unas herramientas que ya están bien. No son de las más caras ni la marca más cara. Pero yo creo que por ese rango del precio está bien. Entonces, otra cosa importante. En principio hay más suscriptores nacionales de aquí, de España. Me he encontrado en el caso, pues, que como uno, pues, que resulta que es de fuera. Habrá gente que también es de fuera. No pasa nada. Obviamente no voy a enviar un árbol si eligiera un árbol, pues, porque de aquí a que se envíe y de que llegue al país de destino, no sé, es arriesgarse para que el árbol no llegue bien. Entonces, lo que sí que he pensado es hacer, yo que sé, pues, por ejemplo, que le apetecía tener una herramienta, en vez de comprarla, enviarla, que va a llegar más tarde, o que se puede perder por el camino, o que se quede en aduanas, pues, que la persona que ha salido ganadora, pues, que se compre la herramienta, me mande un ticket, una foto conforme a comprar esa herramienta, y yo le haría un traspaso a través de PayPal. Yo creo que será la forma más rápida y dinámica, pues, para evitar pérdidas, o luego disgustos de que no llegue el producto, o lo que sea. Entonces, yo creo que con este vídeo quedará bastante claro. Cualquier cosa, dejarlo en los comentarios y yo responderé lo antes posible. Otra cosa, el final, perdónate, que se me cansa el brazo, el final, el final del challenge será el día 15, que es lunes, trabajo de noche. Entonces, por horario, yo cerraría el reto, no sé si a las 6 de la tarde, y a partir de esa hora, ya haría el... El sorteo, ¿vale? Si el sorteo va a llegar igual, haya reto superado de los 1.000 suscriptores o no, ¿vale? Lo único que si no se llega, pues, no me corto el pelo y ya está. El concurso seguirá en pie, igualmente, se llegue o no se llegue a los 1.000 suscriptores. Yo creo que va a ser interesante. ¿Por qué? Pues, porque no tiene nada que ver con los suscriptores del reto. O sea, es simplemente una forma de celebrar que hago un año en YouTube. Pues eso, el concurso, ¿vale? Yo no voy a elegir a nadie. Se va a hacer a través de una página que hay de concursos, se llama Sorteados, que seguramente a alguno ya os suene. Y, ¿qué va a pasar? Yo, en esa página de internet, que es especial para hacer sorteos de este tipo, introduciré la dirección del vídeo, del challenge. Y, entonces, un programa que tienen ahí seleccionará a la gente que cumpla los dos requisitos. Que estéis suscritos y que hayáis escrito algún comentario, sea el que sea. El sorteo será aleatorio, lo elegirá un programa. Por eso es súper importante que estéis suscritos y que hagáis un comentario, por pequeño que sea. ¿Vale? Entonces, yo creo que queda bastante claro. Y, bueno, pues solo desearos mucha suerte a todos. Yo tengo ganas ya de irme a dormir, que llevo ocho horas trabajando. Y, bueno, pues eso. Desearos a todos mucha suerte. Hombres, mujeres, chicos, chicas. Bienvenidos a mi canal. Estoy, la verdad es que muy contento porque, bueno, llevo poco, unas semanas para atrás que el canal va subiendo. Intento mejorar cada día. Y, luego, pues muchas gracias por Keichi, Gonzalo, de Bonsai Fácil. Pues, bueno, pues hacerme ese guiño y ayudarme a seguir creciendo el canal. Y, bueno, pues ya está. Muchas gracias y que tengáis todos mucha suerte. Y nos vemos el día 15. Intentaré subir algún vídeo entre semana. Bueno, en lo que queda de días, pero ya veremos. Estoy muy liado y haremos lo que podamos. Así que, bueno, lo dicho. Muchas gracias a todos y todas. Y mucha suerte. Hasta la vista. Bueno, no. Hasta la vista no. Ese no es el mío. Hasta la próxima. Ahora sí.